Estimados amigos, donde ustedes se encuentren detrás de la cámara, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Aquí desde el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estamos para transmitirles un programa que espero que sea grato para todos ustedes, Encuentros con Falla. En esta oportunidad vamos a tener una, tenemos mejor dicho, una grata visita. Se trata de poeta Jorge Nájar Cocali. Él partió un día de 1976 a Francia, se fue a Francia, se quedó en Francia, pero su alma siguió siendo peruana y peruana de la verdad. De tal manera que me siento sumamente complacido de tener a una persona de sus calidades en este programa de Encuentros. De tal manera que le damos la bienvenida a Jorge. ¿Qué tal Jorge? Ricardo, muchas gracias por invitarme a esta transmisión y me da además mucha alegría saber que es un encuentro con falla. Podríamos haber agregado una S por ahí y darnos el lujo de fallar muchas veces, ¿verdad? Oye, por favor, ese es mi privilegio. No me lo puedes quitar, ¿no? Cuando yo cometo un arroreo, bueno, me he pedido Falla, ¿no? Entonces eso me salva, ¿no? Eso me salva. Bueno, me voy a contagiar. Bueno, vamos a contagiarnos a ambos. Yo me contagiaré de Nájar en este caso, sobre todo cuando se trata de un buen anís. Querido Jorge, hoy estamos en el contexto de una publicación tuya, tu poesía reunida. ¿Qué ha significado este reencuentro con el Perú en el contexto de la presentación de dos importantes libros tuyos? Tu poesía reunida, por un lado, y dentro de pocos días también una novela. Pues muchas gracias por hablar de eso, porque en efecto, Poesía reunida es el compendio de toda una obra poética que ha venido evolucionando desde los años 60. Años, por cierto, en los que nos conocimos. Años en los que compartimos lecturas, compartimos discusiones, compartimos, ¿cómo te diría?, el aprendizaje del estilo, ¿no? Estar aquí y ver a estos amigos en la presentación de ese libro me ha traído a la memoria todos esos años. Me ha traído a la memoria, digo, las caminatas compartidas, las discusiones compartidas y, de vez en cuando, las lecturas de los mismos poemas, ¿no? Así es. Y ya que hablas de tus momentos iniciales, sería interesante que nos cuentes, que nos digas qué significó ese encuentro, los primeros encuentros con la migración, cuando sales de tu ciudad natal, Ucalpa, te trasladas a Lima, entiendo que hay un nivel de desarraigo sumamente fuerte y de choque, ¿no? qué significó ese momento, qué experimentaste y si de alguna manera esa suerte de fractura se refleja en malas maneras, por ejemplo. Mira, yo me he considerado desde siempre, desde que, o más bien, desde que llegué a Lima para estudiar, realizar los estudios universitarios, comencé a considerarme como prácticamente un inmigrante genético. Muchos emplean este calificativo para descalificar a cierta gente. Yo lo asumo como una virtud, como una cualidad o como un defecto mío, particular. ¿Por qué digo eso? Porque llegar a la universidad en 1964 y descubrir que en los patios de esa universidad el 95%, exagero, el 90% eran andinos, el 99%, el 9% restante eran amazónicos y el 1% limeños. Entonces, yo me confronté ante la imagen de todo el país. Poco a poco, confraternizando con algunos amigos, me di cuenta que algunos de los que estudiaban con nosotros eran bilingües, pero tenían vergüenza de hablar la lengua de sus padres. Años más tarde, me encontré con algunos de ellos y ya no tenían vergüenza. Hablaban la lengua de sus padres, eran profesores de quechua en este caso en el país e incluso en el extranjero. Te digo pues que iniciarme en la poesía en los patios de esa universidad fue casi como una confrontación en directo con todo el país. Eso se ha traducido de alguna manera en malas maneras mi primer poemario publicado no en esos años sino algunos años más tarde en 1973 con la idea con la pretensión de ceder la voz a los otros, ceder la voz a quienes nunca habían hablado. Estoy hablando de mis paisanos, los pibos, estoy hablando de mis paisanos, los campas, si recordarás en malas maneras hay algunos de esos personajes que ellos mismos dicen sus oraciones, ellos mismos dicen sus cantos. Bueno, eso es producto de diseños universitarios. Ya has ingresado a la universidad, estás en el espacio académico, en el espacio del estudio, en el espacio también de alguna manera del aprendizaje. Pero hay unos primeros momentos de aprendizaje que todo ser humano tiene. En este caso es el primer aprendizaje que se desarrolla en Pucallpa es la escuela materna, materna, la que nos comienza a formar. De otro lado también es el primer colegio, la primera escuela, en esos momentos. ¿Qué tan importante fue en tu vida esa experiencia? Muy importante. Mira, como tú sabes, como muchos de tus seguidores saben, la carretera central llega a las orillas de Lucayali en 1945. En la realización de ese empalme de carretera que viene desde las orillas de Lucayali hasta Huánuco, en la construcción de ese empalme trabajó mi padre y dentro de ese contexto se casa con mi madre y nazco yo cuando se acaba de realizar ese empalme en 1946. La aldea de entonces en la que yo nací era una aldea pues de los obreros que habían venido para realizar ese trabajo a inmiscuirse en la vida de las poblaciones aborígenes singularmente de la población shipiba. Yo he compartido no solamente la escuela no solamente los juegos he compartido casa con ellos porque muchos de ellos crecieron en la casa de mis padres fueron mis compañeros de juegos mis compañeros de palomilladas incluso como yo no sabía hablar shipibo ellos cuando querían burlarse de mí hablaban shipibo mira todo eso está dentro de mí yo no he podido olvidarlo a donde voy sigo pensando en los dioses de los shipibos en las costumbres de los shipibos en sus formas de integrarse y ser parte de toda la sociedad peruana ¿no? ¿cuál fue tu primer colegio? mi primer colegio te vas a reír fue en la quinta Carabone aquí en los barrios altos donde aprendí a leer mi padre por razones familiares políticas él era un militante aprista tuvo que salir de Pucalpa y nosotros vinimos con él a escondernos prácticamente en los barrios altos allí en los barrios altos en una escuelita que estaba en la entrada de la quinta Carabone allí aprendí a leer luego por razones también laborales mi padre y mi madre nos habíamos cansado la pobretería limeña entonces nos regresamos a Pucalpa y ahí volvimos a vivir a rehacer nuestras vidas en Pucalpa realicé los estudios primarios a partir del segundo de segundo de primaria hasta terminar y luego los secundarios o sea imagínate tú si no es cierto que soy un migrante genético no sé hasta qué punto la genética puede entender el movimiento en el momento de la migración pero puede ser que sea así porque eso de los trotamundos de alguna manera es una persona que no se ubica en un lugar y no tiene que estar en movimiento y también lo que alguna vez se dice o se dijo que el hombre al fin y al cabo es un eterno cazador que se mueve por todas las partes te voy a decir otra cosa mi abuela paterna doña María Fernández de la Cruz y mi viceabuela doña Petronila de la Cruz Mozambite esas señoras hablaban quechua en el mundo masónico como se explica esto por lo que estoy diciendo por eso entonces llevo yo singularmente llevo dentro de mi ese movimiento muchas veces forzados muchas veces deliberados pero ahí yo soy hijo ya te he dicho de esas señoras también de esas señoras soy también hijo de soy también nieto de japonés soy también nieto soy una encarnación de mucha gente de este país pero lo que iba a decir la manida expresión toda la sangre te digo manida porque es curioso que esa expresión siempre se le reconoce a José María Argueda pero el verso es de Quevedo el poderoso caballero es don dinero donde todas las sangres son iguales como escribe Quevedo pero lo vamos a hablar de Quevedo como que se podría hacer no se depende de ti viene Salima ya está adquirió los primeros conocimientos ingresas a la Universidad Nacional Federico Villarreal que significó este 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 encuentro sobre todo con un ambiente tan ideologizado mira como era Villarreal yo llego a la Villarreal en 1964 y descubro lo que he dicho hace un rato mis primeros amigos fueron un turquillano como Antonio Claros con quien muy buen poeta me di el gusto de compartir su biblioteca de poetas franceses poetas portugueses poetas italianos el otro amigo que inmediatamente conozco en esos días es Manuel Morales Manuel Morales que a diferencia de Antonio Claros era un personaje más bien de la calle y de la noche pero al mismo tiempo conocedor de un tipo de poesía diferente a la que conocía Claros era la poesía de Nicanor Parra la poesía de Cardenal me parece y sobre todo esa manera de comportarse como un perfecto criollo en esta ciudad fueron mis dos primeros grandes amigos antes de conocerte a ti y de conocer a Sonia Luz y de conocer luego a Juan Ramírez Ruiz y a Jorge Pimentel muchos de ellos cuentan haber vivido experiencias difíciles dentro del patio y dentro del universo académico de esa universidad yo recuerdo que hasta 1968 en la que terminé mis estudios yo no sufrí las la la violencia de la que se habla salvo tal vez un caso cuando publicamos una una un periódico mural que se llamaba el movimiento cínico con ese y de sinos por favor el movimiento cínico en el que publicábamos una especie de dasivado de la época poemas de unos poemas de otros encontramos un periódico mural lo colgamos es cierto que sin pedir permiso a nadie y el periódico el periódico mural permaneció tres días al cuarto día ya no estuvo no sé si desapareció porque no habíamos perdido no habíamos pedido permiso a nadie o porque los poemas se incomodaban o porque no sé pero después de esa experiencia yo no he tenido conflictos mayores en lo que se considera pues los frentes ideológicos hay que decir también que yo nunca he sido un militante de nada salvo de mi propia libertad Jorge egresas como profesor y te incorporas a la enseñanza en el Perú ¿dónde se desarrolló esa experiencia? nosotros yo singularmente en Lima era tan pobre que no había tiempo para perder un día una semana me escribieron de Pucarpa que ya en el colegio donde había estudiado yo me esperaban un puesto inmediatamente me fui recuerdas que desaparecí como dos años y allí fui a trabajar en el colegio Faustino Maldonado fui profesor de literatura de gramática y literatura durante dos años y medio tres años porque en esos años había comenzado a a crearse un sindicato unificado de profesores hasta entonces había sindicatos de profesores para los maestros de la escuela primaria los profesores de la escuela secundaria y ya no te hablo de los profesores de la enseñanza superior entonces comienza a forjarse esa idea del sindicato único y a mí la idea me atrae y por lo tanto comienzo a trabajar en esa idea parece que trabajar en la idea de unificar los sindicatos de la enseñanza creaba muchas dificultades al cabo de dos años y medio yo resulté sancionado por haberme empeñado en esa idea no me importó que me sancionaron porque inmediatamente me pasé a trabajar en otro organismo público y retorno a Lima retorno a Lima ahí volvemos a retomar contacto te acuerdas si me acuerdo bien y lo que es interesante pero que se daba una situación política y social en el Perú nueva también en nuestra historia el caso de la llamada revolución peruana conducida por la Fuerza Armada el líder visible el general Velasco Alvarado por la reforma de la educación la reforma agraria en fin una serie de medidas político-social que eran inéditas en nuestra historia y se da esa suerte de invitación al hacer algo por cambiar este país ¿cómo participa Jorge Nájar en este proceso? ¿cómo se ubicó entonces el proceso cultural abierto? mira después de la aventura en la enseñanza secundaria yo comencé a trabajar como promotor cultural dentro del Sinamos y había muchas posibilidades muchas facilidades de desarrollar trabajo de organización de organizaciones culturales para activar la vida para que no se creyera que vivir era solamente trabajar y dormir ¿no? que vivir también era otra cosa entonces he trabajado en ese dentro de ese proyecto hasta que comencé a preguntarme yo mismo ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? la respuesta a ese ¿qué hago aquí? fue venirme a Lima y al venirme a Lima comencé a trabajar en el INIDE donde nos volvemos a encontrar en el INIDE hemos trabajado ¿cuánto tiempo? ¿un año? ¿dos años? dos años hasta que me encontré con un trabajo INIDE interesante redactar los textos para acentuar los procesos de capacitación de los profesores que estaban en el interior del país fue un trabajo interesante a mí me gustó mucho me encontré por entonces con Roger Rumley que acababa de regresar de su experiencia europea y me preguntó ¿dónde estás? le expliqué dónde estaba y me dijo ¿no quieres venir a trabajar conmigo? por eso fui a parar en el Ministerio de Agricultura donde mi trabajo consistía en editar una revista bimensual dirigida a las organizaciones campesinas existentes entonces cooperativas empleados de la administración pública del mundo agrario ese fue mi trabajo durante mucho tiempo hasta cuando salí del país en noviembre de 1976 para los amigos que nos están viendo con Jorge estuvimos como parte de nuestra experiencia amical literaria una ocurrencia en el año 1973 sale en Males Maneras y ese mismo año salió un libro mío Contra Viento y Marea entonces fraguamos una presentación en el Instituto Nacional de Cultura que él presentaba mi libro y yo presentaba el de él pero lo que es curioso es que nos programaron el día 28 de octubre el día de la procesión del Señor de los Milagros ¿no? ante la sorpresa el respetable se hizo presente ¿no? el respetable público se hizo presente y quedó así y salió así esa experiencia Malas Maneras tu primer libro que he dicho sea de paso es uno de los libros de toda tu vasta producción que lo personal me sigue encantando como aquel verso del que dice estamos diseminados en Camino de Hormiga ¿no? y alguna vez hemos conversado o doble por ocho arrobas que también lo recuerdo con mucho cariño en fin hay un tono desde no voy a hacer un acuiciamiento crítico porque no es mi intención sino sencillamente mencionarlo ¿no? era justamente ese ocho arrobas era ceder la voz a un inmigrado esta vez un alemán perdido en la Amazonía y casi convertido ya en un indio más porque había perdido se había olvidado de todas sus tradiciones y se había adaptado totalmente a la gente de la Amazonía haces bien en recordar eso porque repito malas maneras hay todas las voces no sé si todas las sangres pero hay muchas voces de lo que es el mundo amazónico a veces pretendemos reducir el mundo amazónico a un solo bloque compacto la Amazonía como el Perú es una gran diversidad ¿no? su mosaico esa fue la intención por la que se escribió ese libro esa fue la idea espero que haya plasmado espero que de alguna manera sí porque tú mismo me dijiste cuando te di el libro que hiciéramos las gestiones para presentar los libros juntos el libro entonces cayó en buenas manos me ayudaste a hacer esa gestión yo presenté tu libro y tú presentándose el mío en una noche que tenía pues el gran desafío ¿cómo enfrentarse ante el desafío de la posesión del Señor de los Milagros cuando dos monaguillos iban a presentar sus primeros cantos? sí pero ya es el año 73 y en el año 70 se presenta el movimiento Horacero que evidentemente ha tenido una repercusión en el proceso literario más creo publicitario más periodístico que desde el punto de vista estético literario ¿no? ¿qué significó esa experiencia en Horacero? mira yo terminé como te dije el 68 el 69 vine a Lima repetidas veces para acelerar el proceso de titulación tú sabes que para sacar un título de una universidad tienes que insistir hacer una serie de procesos eso me obligó a hacer varios viajes a Lima en esos viajes me encontré con mi primo José Carlos Rodríguez que todavía era estudiante en la universidad y él me dijo oye vamos a encontrarnos con Jorge Pimentel que está organizando unas publicaciones y ahí en el encuentro con Jorge compañero de estudios en la Vía Real me dijo que había recibido el pedido la solicitud de un crítico literario que estaba organizando una selección una antología de poetas jóvenes y por otro lado que estaba organizando también la inminente aparición de una revista la revista se llamaría Horacero y que le enviara a Podemos claro se lo envié con mucho gusto Jorge Pimentel me ha servido de intermediario para llegar a la antología que preparó José Miguel Oviedo y Jorge Pimentel es el mismo que seleccionó los poemas que iban a aparecer en la revista Horacero para mí Horacero no es una no es una una escuela teórica no es un frente político no es una idea masiva y compacta para mí Horacero siempre ha sido un crisolo ahí han confluido diferentes maneras de entender la vida diferentes maneras de entender la literatura y felizmente ha sido así felizmente hemos podido sacar esa revista porque como tú sabes yo soy un hombre que no está a la búsqueda de cámaras ni de pantallas soy un hombre que pasa su vida tratando de ser lo más discreto posible pero bueno eso el contacto con Jorge Pimentel más que con los otros me ha permitido que la mi publicidad de alguna manera se conozca por aquí salió Horacero malas maneras pasa por el ministerio de agricultura de experiencia con Rochen Rundrich y un día sale un libro patio de peregrinos así es patio de peregrinos que al correr del tiempo fue corregido varias veces el libro y cuando se presentó la posibilidad de volver a editarlo cambió de título pero patio de peregrinos regresemos patio de peregrinos es la idea de que se puede escribir poesía sin estar necesariamente defendiendo su terruño su parcialidad que podemos abrirnos a otras cosas patio de peregrinos a diferencia de malas maneras que era un reconcentrado más bien amazónico patio de peregrinos una manera de abrirse hacia el mundo andino recordarás que patio de peregrinos está lleno de lleno de alusiones a cantos a características de andinas y sobre todo a la experiencia que estábamos viviendo o que el país estaba viviendo por los años pero está tan subsumido que hay que leerlo con lupa para darse cuenta de eso ese libro apareció en efecto en 1976 gracias a la buena idea digo yo no sé si a Javier Dávila que ha sido su editor le ha parecido lo mismo porque me parece que el libro no no fue muy bien acogido no tuvo yo no tuve tiempo de promover el libro porque dos semanas después me embarqué y me fui del país y partes en un avión de la fuerza aérea curiosamente un avión correo un avión correo sí cuando había aviones correos cuando había aviones correos nos fuimos en el viaje me encontré con Oscar Mala viajamos juntos y y un avión correo sí 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 habíamos hecho nuestras gestiones por separado coincidimos en el aeropuerto y nos dimos cuenta de que estaba viajando en el mismo año así fuimos a parar en primero en Burdeos y de Burdeos en vez de irnos directamente a París pasamos por Barcelona ahí en Barcelona nos encontramos con Vladimir Herrera y Tulumora o sea que los amigos con los que habíamos caminado por aquí por Lima una parte de ellos con una parte de ellos volvimos a coincidir allí pero digo bien coincidir porque nada estaba previsto nada estaba coordinado ahí también nos volvimos a encontrar con Enrique Verástica sí y una vez en Madrid fuimos a una vez en Barcelona fuimos a Madrid y en Madrid de Madrid dimos el salto a París ¿y te quedaste en París hasta hoy? la idea era llegar a Hamburgo pero todavía no he llegado a Hamburgo estoy estoy acercándome poco a poco todavía hay tiempo todavía hay tiempo llegas a París y obviamente se desarrolla otra forma de existencia porque obviamente el contraste de una ciudad como Lima frente a París es obvio ¿no? y comienzas a trabajar como profesor en 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 Francia miles de incorporas como liceo como a un liceo como profesor tengo entendido de 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 pero ayer sigue la experiencia literaria sigue la experiencia y la experiencia del movimiento constante estar siempre cambiando de lugares de vida cambiando de espacios eh llego a París en diciembre del 76 eh descubro lo a un grupo de amigos peruanos residentes en esta ciudad con ellos voy descubriendo la ciudad hasta dar con el Uniclan el Uniclan era una empresa turística dirigida por creada por un peruano que había sido periodista en el expreso y que en aquellos años años antes había ido a trabajar en Pekín regresando de Pekín pasó por París y creó el Uniclan esa agencia de viajes que alquilaba charteres los llenaba de turistas y los traía a recorrer el mundo andino bueno allí estando Eduardo Justo Caballero Eduardo Justo Caballero hablando con Eduardo Justo Caballero y con César Franco alias Cato comenzamos a además de embajador de Pisco así es comenzó se comenzó de Pisco no de Pisco comenzó a generar una escuela de lenguas para los franceses que preparaban el viaje al Perú en ese contexto en ese contexto trabajé dando cursos para adultos a partir de las seis de la tarde hasta las diez de la noche durante dos tres años hasta que al cabo de tres años fui a evolucionar hacia la escuela hacia la escuela secundaria hacia lo que se llama los institutos o los liceos y los liceos desarrollé toda mi vida como profesor trabajé hasta los años hasta cumplí los 60 años enseñando lengua sobre todo lengua a los chicos a los adolescentes que estaban formándose para ingresar a la universidad y se ve que caminaste mucho por París pero no solamente físicamente sino caminaste también por la historia caminaste por el tiempo por los museos bibliotecas en fin y de repente aparece un libro caminando por las arenas de Lutecia Lutecia es el nombre romano si cabe el término de lo que era Francia y pero por la plaza Munch allá en París hay una especie de cosa que dice arenas de Lutecia claro las arenas de Lutecia de un lugar que probablemente hayan dado líder de declaradores o puesta de teatro no sé pero Lutecia tiene una connotación histórica y literaria muy interesante y Najar se pone a caminar por Lutecia no por París sino por Lutecia y dice y escribe caminando por las arenas de Lutecia ¿por qué? Así como encuentros con falla es polisémico el concepto arenas es también polisémico arenas inicialmente en la versión romana es la arena de los gladiadores más tarde arena es el terreno de Lidia y entonces hay una un juego polisémico en eso que quiere traducir la conmoción que para mí significó sentirse ajeno a la sociedad a la sociedad en la que estaba llegando a la sociedad en la que quería insertarme y al mismo tiempo que había una parte de mi ser que buscaba ser parte de esta nueva sociedad había otra parte que sufría ¿no? esa el producto esa conmoción es temblando en las arenas de Lutecia temblando en las arenas de Lutecia es para mí tal vez son tal vez para mí los problemas más como te diría más descarnados más emotivos más temblorosos de toda la poesía que he escrito porque justamente tratan de expresar esa la eso la conmoción ¿no? de confrontarse con una nueva sociedad confrontarse con la historia confrontarse con la sociedad con los nuevos usos confrontarse lingüísticamente ¿no? eso ha quedado plasmado en ese libro que cuya primera edición la realizó justamente Antonio Claros el compañero con quien compartimos aulas en los años 60 y con quien me volví a encontrar en Madrid y él me dijo bueno vamos a publicar estos los cinco primeros poemas que había escrito en producto de esa conmoción poco a poco ese libro fue creciendo ese estado de conmoción fue creciendo y culminó en lo que ahora se conoce como Finilus Terre ¿no? y luego vienen otros libros viene Finilus Terre así es después de Finilus Terre viene Linzo Escrito después de Linzo Escrito viene Mascarón de Proa luego de Mascarón de Proa viene allí donde brota la luz Espíritus y Piedrangular son en realidad son siete los poemarios que he publicado hasta ahora y que se han compendiado en este proyecto pero hay un primer momento de compendio de tu obra que aparece en Colombia hay un primer compendio antes del trabajo que se hizo en el año 97 creo ahí en el 99 99 en el 99 Ibico Rojas me propuso la edición de toda mi poesía escrita hasta entonces y hasta entonces hasta 1999 yo tenía pues malas maneras tenía Patio de Pelegrinos Finilus Terre y lienzo escrito a eso se han sumado eso apareció en 1999 a eso hasta hasta 2013 se han sumado los siguientes que han sido ahí donde brota la luz espíritus y piedra angular y últimamente en los últimos años se viene cultivado la novela esa es una de los de los de los que para mí me visten curiosidad porque una cosa es la enunciación poética y soy muy claro en el concepto enunciación poética y otra cosa es el discurso narrativo no es lo mismo del discurso que enunciación entonces el traslado del acto creativo es distinto totalmente distinto Escorza se enfrenta también a este desafío luego de las imprecaciones y los adioses para llegar a Redoble por Rancas y se siente en Redoble por Rancas que no hay todavía una personalización de ese narrador ¿no? ¿Cómo ha sorteado esta dificultad Jorge Najal de trasladarse de la edificación poética al discurso narrativo? Yo siempre he creído que contrariamente a lo que piensan los teóricos que el poeta debe permanecer en la esfera de los espacios líricos, de los espacios humorísticos, los espacios un poco desterritorializados, desde la reflexión, desde el pensamiento, estoy pensando en lo que dijo Voltaire sobre ese deslinde, estoy pensando en lo que dijo Sartre sobre ese deslinde, entre el discurso poético y el discurso narrativo, estoy pensando en todo ello, pero contrariamente a lo que dicen ellos, yo creo que, en todo caso para mí, y hay ejemplos otros que me han enseñado a consolidar esto que voy a decir, yo creo que poesía y narrativa, en mi caso, forman parte del mismo combate de la expresión y de la creación del universo. Hay ejemplos notables, estoy pensando en Martín Adán, estoy pensando en Scorza, estoy pensando en Joyce, todas estas personas capaces de generar y de crear un mismo frente para la expresión de la belleza. Y salen unos libros, una novela, perdón, una primera novela, y ahora salen otras a una novela, creo que estamos hablando de la tercera, que se va a presentar dentro de pocos días. ¿Cuáles son las motivaciones de Nazar en este caso, que son distintas a las imprecaciones poéticas, diríamos, para hacer esta obra? Yo comencé tratando de recrear este universo amazónico, al que también traté de recrear ya en poesía, en no malas maneras. Y en narración, traté de recrear, he recreado, de alguna manera, el universo amazónico, desde la perspectiva literaria, por supuesto, en el volumen llamado El árbol de Sodoma. Yo entiendo que la literatura es, sobre todo, un ejercicio mental, un ejercicio espiritual que se materializa en la creación, no de la verdad, sino de otra cosa paralela a la verdad. La creación de ese paralelismo en poesía se actúa de una manera diferente, por supuesto. En narrativa se actúa con una manera más explicativa, menos o más explayada. Con el propósito de tratar de convencer, tratar de crear un objeto que el lector sienta como un artefacto lleno de verdad, pero que en realidad está lleno de mentiras. Porque la literatura, sobre todo, la literatura ficcional es sobre todo eso, la construcción de esa verdad, que en realidad viene hecha con materiales que no son hechos, que no son factuales, sino más bien imaginados. Luego de eso, me lancé a la aventura de recrear la vida de Vallejo en París. De ahí ha salido Vallejo y la célula non plus ultra, que es, como alguna vez dije, que nació de la idea de pasar por un sedazo al gran poeta de nuestra tradición y entrar en el debate con nosotros sobre si era factible hacer eso o si era una tarea imposible. Entonces, en ese debate de la posibilidad y de la imposibilidad, se fue construyendo esa novela. Una que estamos en este punto de la conversación es que en la poesía no hay mentira. Porque la expresión viene de la pondura, ¿no? Por eso habla de enunciación poética. Pero en la narrativa en general, si hay una construcción, invención de personajes, invención de una historia, hay lo que se le llama una poética. Una poética. El autor de la novela o del cuento construye los personajes y los mueve como un gran tipiditero hacia donde le gustaría que vayan esos personajes dentro de la historia que ha traguado. Hay una expresión de Cervantes, si mal no recuerdo, en el diálogo con el caballero Elber de Gabán, en el que hablan sobre, en el que hablan sobre la verdad de las mentiras. Es decir, es por una mentira, entre comillas, ¿no? Como uno construye una mentira para decir una gran verdad. Que distingue al acto político. ¿Cómo ha operado en Jorge Nájar esta suerte de construir ese mundo, de construir personajes, darle vida y llevarlo donde da la gana? Estoy pensando en este instante en el árbol de Sodoma. Bueno, mira, desde la publicación de Malas Maneras ha habido una voluntad de crear un objeto. el objeto, el objeto, el objeto, el objeto hinduístico, el objeto verbal, o como se le quiera llamar, y que dentro de ese objeto estén actuando una serie de elementos. En malas maneras, ya he dicho, se cede la goza a una serie de elementos, a una serie de personas que son reales, pero que se expresan por mi voz. Igual ocurre con Patio de Peregrinos. Hay más o menos la misma estrategia de crear ese bloque, un bloque de la realidad, un bloque de la verdad, pero pasado por esta antena. Si partes así en poesía, expresión suma de la verdad, cuando ella es expresión lírica, cuando pasas por esta fusión en la que no hay solamente divismo, sino también hay la introducción de algunos elementos épicos, pues ya no estás lejos de la novela. Ya no estás lejos de la novela. En la novela pasas a construir, ya no cedes la palabra, sino pasas a construir personajes que puedes tocar, con los que te puedes pasear. Y la construcción de la novela pasa por el reconocimiento de que en la masa del género humano existen prototipos. Hay los prototipos de los amantes a morir, hay el prototipo de los rebeldes a toda costa, y con esos prototipos vas construyendo el universo de las grandes mentiras. Sí, interesante, ¿no? Interesante cuando uno ve, por ejemplo, en el narrar, el contar, a lo que la teoría literaria le llama el narrador omnisciente, o el narrador testigo, o el narrador protagonista, el que cuenta la historia, como Cervantes que resuelve muy bien el tema, con Silvia Mete Benengeli, que cuenta la historia del Quijote en el interior de la obra, ¿no? Y después hay un diálogo entre Cervantes y Silvia Mete, ¿no? ¿Hay algo sepejante en el árbol de Sodoma, o en el caso de Vallejo y la última, que se experimente? Mira, cuando apareció el árbol de Sodoma yo he tenido muchas dificultades con algunas personas con las que crecí en Pucampa, porque se han creído identificadas y han venido a decirle, oye, ¿pero por qué? Yo le digo, ¿y desde cuándo tú eres un personaje? Tú eres solamente un... Conténtate con ser un hombre de carne y hueso, que piensa, siente, y que debe aprender a leer. Bueno, entonces, se lo he dicho a varios amigos, se lo he dicho incluso a algunos familiares que se han creído reconocidos, han querido reconocerse en lo que he escrito, pero porque para ellos, como muchos, como sabemos todos, la literatura también es expresión de la verdad. Están confundiendo periodismo con ficción, ¿no? Bueno, eso es en lo que concierne al árbol de Sodoma. Luego, para traducir la experiencia parisina, como te he dicho, ha surgido César Vallejo y la célula non plus ultra. Y ahora, últimamente, la novela que ha sido publicada y que vamos a presentar pasado mañana, El alucinado es otra experiencia, otra experiencia francesa de un personaje alucinado. Se la di a leer a algunos amigos y un día mi cuñada me dice, oye, ese personaje se parece a ti, ¿no? Y yo digo, tú estás loca, ¿no? Ese personaje está loco, y yo todavía no, todavía no. No, para que veas cómo hay, se sigue confundiendo la realidad con la ficción, ¿no? Así es. Bueno, ese es el eterno problema. Jorge se presenta de aquí a un par de días El alucinado en el auditorium del Colegio del Abogado de Lima. Bueno, en la presentación tengo entendido se encuentra Annaluz Carrillo, creo que Jaro Alba. Sí. Jaro Alba. Y no sé si... Yo tengo la suerte, yo tengo la suerte de conocerte y de conocer a Sonaluz y saber que Sonaluz es una... no solo una poeta de primera clase, sino también una narratóloga y que a la que cuando le dije Sonaluz, si podrías ayudarme a hacer la presentación, me dijo con mucho gusto. Entonces está ella como una de mis cómplices, una primera espada para defender al alucinado. Y el otro, primera espada también, que es Annaluz Alba. Con ellos estaremos pues defendiendo al alucinado en el Colegio de Abogados. ¿Qué más quiero? Bueno, para una buena causa de buenos abogados, dicho ya de paso. Pero además, este programa, Jorge, bueno, lo mismo que sale por un canal web de Cultura, llega a todo el mundo. sé que en este momento tengo el presentimiento, no la evidencia, de que hay una persona muy cercana a ti que te está mirando. María José. Espero que María José... ...esté... ...esté... ...observando esta entrevista. Espero que nos vea aquí reunidos como las veces que nos hemos ruido en casa cuando tú y Sonaluz pasan por París. Me alegría mucho, por supuesto, que sepa que seguimos juntos y que estamos aquí hablando de lo que siempre nos ha unido, la literatura. Señoros amigos, este es Jorge Naja, poeta de la generación del 70. Aquí he tenido el gusto de entrevistar, llevar su palabra, llevar sus impresiones, sus motivaciones, en este camino que significa el hacer literatura, que como bien lo ha dicho, la literatura nos une, la amistad también une, también une, obviamente, el afecto. Ha sido un gusto haberlo entrevistado y estamos seguros que hasta mi nació de su agrado y espero, y si no, mala suerte. Mala suerte, porque seguiré tercamente presentándome ante la cámara de Mario Poes Scott, que me queda mirando con una cara de pocos amigos como me estoy diciendo eso, pero mentira, es parte de una chanza. De todos modos, los espero la próxima semana para este encuentro con Ricardo Falla y espero que hayan disfrutado como hoy he disfrutado esta entrevista. Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde se encuentren detrás del cámara. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.